La campaña de vacunación infantil por un Ecuador sin poliomelitis, sarampión y rubiola, con lo que el gobierno nacional espera aplicar esta dosis a un total de 3.7 millones de niños y niñas de 1 a 12 años, quienes vienen siendo vacunados desde el 2 de mayo hasta el 9 de julio del presente año. En esta ocasión, la escuela Ciudad de Quito también recibió la visita de los galenos, quienes, al igual que en otros planteles de arenillas, procedían a inmunizar a los niños de esta unidad educativa. Miguel López, perteneciente al Centro de Salud de San Vicente, dialogó para Arena Noticias. La vacuna que se está administrando es la vacuna antipolio y la SR, que es para sarampión y rubiola. La campaña comenzó desde el día 2 y se va a extender hasta el 9 de julio. Se van a recorrer todas las instituciones y los niños, los menores de 3 años que están en las casas, a través del CNH o visita puerta a puerta, se va a completar la vacuna en este grupo. Generalmente esta vacuna no produce fiebre, no produce malestar. Aprovechó la oportunidad para exhortar a los padres para que hagan vacunar a sus hijos, protegiéndolos así de enfermedades posteriores. Lo que queremos es invitar a los padres que traigan a todos los niños para que estén inmunizados y así prevenir lo que es la pollo melite, el sarampión y la rubiola. En los centros de salud también se está aplicando. La mayoría de los niños, porque es una edad entre 1 y 12 años, la mayoría de estos niños están en las escuelas. Entonces, la mayoría los vacunamos en las escuelas, pero en los centros de salud también se está aplicando la vacuna. Anunció finalmente que continuarán con estas campañas por cada centro educativo hasta cumplir con la colocación de estas dosis necesarias para evitar problemas a futuro. Bayron Asanza, Arena TV